Así es amigos y amigas del canal de la opinión, la contienda deportiva histórica Tokio 2020 ha terminado Pero nos ha dejado muchas emociones encontradas y muchas cosas que no habíamos visto ¿Es el caso de que apareció Godzilla o un T-Rex en Tokio 2020? Así es amigos, inédito Aquí en el canal de la opinión vamos a dar nuestra reacción de que en la maratón de Sapporo, Japón Apareció más y más o menos que T-Rex o Godzilla Así es amigos, comenzamos aquí en el canal de la opinión Ya saben que no podemos pasar las imágenes por derechos de autor Si ustedes quieren buscar las imágenes, búsquenlas en esta plataforma o redes sociales Así es, ya saben que estos Juegos Olímpicos quedaron para la historia Y nos dejaron muchos sentimientos encontrados Y muchas cosas chuscas, muchos temas, muchas cosas Y aquí en el canal de la opinión vamos a darnos la reacción de que apareció un dinosaurio Por ahí dicen que es T-Rex, por ahí también dicen que es Godzilla en su natal Japón O también dicen que es Raptal de Rugrats O los Dinoplatibolos O los de Jurassic Park Así es amigos, nada de eso Si no se trata de una botarga muy chistosa que apareció en el último evento de la maratón Ahí en el público, sí, ahí en Sapporo, Japón Porque la gente entusiasmada aplaudiendo a los atletas de la maratón Y en esos momentos en la transmisión Rápidamente la gente se ve una botarga con la bandera francesa O sea que no es japonés y no es una persona francesa Apoyando a los franceses atletas de la maratón Pero todos pensábamos que era Raptor O también un velociraptor O el más conocido ahí en Japón Amigos, Godzilla, sí, pero no Es una botarga Y fue un momento muy chusco Que pues todos nos reímos y dijimos Miren, ahí está un T-Rex, amigos Esa clásica botarga de un dinosaurio Que hemos visto en todo el mundo Esta clásica botarga Este fue un momento muy chusco Aquí en Tokio 2020 Así que, ¿cuál es tu comentario de esta botarga chistosa Que estaba apoyando a los atletas Y apoyaba a los atletas franceses? Ahí está la imagen, amigos De el T-Rex en Tokio 2020 Solamente faltaba por ahí King Kong o Ultraman De botargas, amigos O hubiéramos visto más botargas de estas Hasta de anime allá en Japón Ahora sí, como dicen por ahí Un viejo chiste Ya vi este virus Que atacó a toda la humanidad Y cambió al mundo Ya vi las olimpiadas Y ya también vi a Godzilla En Japón, amigos La botarga Sigue aquí en el canal de la opinión Que tenemos más videos para ustedes Recuerda dar al like Suscríbete Y activa la campanita Se despide de ustedes El ciudadano de la opinión Cambio y fuera El ciudadano de la opinión Gracias por ver el video.